Apocalipsis capítulo 17 Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, se me acercó y me dijo, Ven, y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso. La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia, porque antes era, pero ya no es. Y sin embargo, reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son siete reyes, cinco han caído. Uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. La bestia, que antes era, pero ya no es, es el octavo rey. Está incluido entre los siete y va rumbo a la destrucción. Los diez cuernos que has visto, son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él, son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además, el ángel me dijo, Las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos y la bestia que has visto, le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. La mujer que ha visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra.